Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Jesús, eres tú la única razón de mi amor al sol, eres tú nuestro mensaje para que verte en él, Jesús. Con quien en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, y al canto te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré.